Es que no puedo Es que no puedo Es que no Es que no Dale, toma Que asco, no, no le des todo el viento Toma bien Pablo, saluda Hola Dale Guayas Cierto No, no sale No, no sale Ahí sale, ahí sale Digo yo, viste Ahí sale un poquitito Dale, va Una beija, beija dale No, mejor no Son unas personas Muy institucional Muy respetuosa Vale Dale Marce Escucha mi alma Dale, dale Acaba uno bien fuerte No, eso ya no puedo hacer No, ya no puedo Va de nuevo, dale No, nunca puedo Ah, Miguel hay un mal toque Sin tomar nada Arigato Dale Es una nave, parecía un Piu, piu, piu Piu, piu, piu A Betania toma, dale Y la toma Guau, no puedo Yo la tomé y no puedo Guau, hijame, que asco Pero que asco No puedo, a mí no me sale, soy chicano No Yo hago cuenta, dale Mira lo que me queda de él A ver, mire, mire, mire No te tome todo A ver Se fue el gas Ooooo 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 Dale, Taña No puedo, no ponemos Es que soy mujer, pues no puedo Ooooo, yo si, mira Tomate todo Todo Ooooo Es que esta mal educada No Mal educada No, pero No salio mucho Este salio de una banda No, no me sale, chao Ya falla Ya se acabó No Se acabó todo, no hay más Vayan a comprar un mojito acá, no venden nada, chao No